Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a contar una de las nuevas opciones que traerá el Capture One 21. ¡Vamos al tema! Ya tienes en Patreon un curso completo sobre fotografía de stock. ¿Qué es el micro, el macro, las palabras claves, las sesiones de derechos de imagen, cómo entrar en Freepik o en las agencias macros como Offset y Getty? Edición en Lightroom, Capture One y Photoshop. Planificación de sesiones, tendencias visuales, flujo de trabajo, marketing para fotógrafos y mucho más. Te espero en Patreon. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y este es un vídeo muy cortito. Simplemente te voy a contar una de las nuevas características que tendrá el Capture One 21 que está a punto de ser lanzado. En estos momentos estamos trabajando ya con la Beta 3 y te puedo mostrar esto porque la gente de Capture One ya ha hecho un vídeo que está colgado en el YouTube de Capture One donde explican una de estas nuevas características. Si no, no podría estarte haciendo este vídeo porque digamos que todos los que tenemos la Beta tenemos un Non Disclosure Agreement que significa algo así como que no podemos decir nada con Tarnada de la Beta hasta el día de su lanzamiento. Pero como esto ha sido ya mostrado por la propia compañía en su canal de YouTube y como yo lo pregunté a soporte técnico para ver si lo podía o no hacer y me dijeron que sí, pues aquí les va. Y lo que vamos a mostrar ahora es el Quick Edit. El Quick Edit, que es una función nueva, no es nada más ni nada menos que una forma muy rápida de editar tus fotos si lo que tú haces es trabajar mucho con exposición, contraste, brillo, saturación o todas estas otras opciones, aunque es configurable. Me explico. Lo que voy a hacer ahora es sencillamente ajustar, por ejemplo, la exposición de esta foto pero para ello no voy a venir aquí, no voy a quitar el ojo, digamos, de la foto viniendo hasta aquí sino que sencillamente voy a apretar una tecla. La tecla que voy a apretar es la Q y la dejo apretada y mientras la dejo apretada hago con el botón izquierdo del mouse hacia la izquierda o hacia la derecha y si os fijáis aquí abajo, aquí, fijaos aquí, aprieto la Q y empiezo a mover veréis que estoy aumentando o subiendo la exposición según lo llevo hacia la izquierda del ratón que sería quitar la exposición o hacia la derecha que sería agregar la exposición. Eso sería lo que estamos haciendo con un Speed Edit. Es una forma rápida utilizando, digamos, shortcuts. En este caso sería el ratón y el teclado. Si aprieto, por ejemplo, la W iría por el contraste. Apreto la W, lo dejo apretado y estoy modificando el contraste o le estoy quitando o le estoy agregando contraste. Y así podemos seguir. La Q hace la exposición, la W hace el contraste, después la E y la R corresponden al brillo y a la saturación. Si quiero aumentar la saturación, aprieto la R, dejo apretado y con el ratón voy para un lado o voy para el otro y lo que voy haciendo es quitando saturación o agregando saturación. Es una forma de ir muy rápido editando. Las próximas letras que puedes utilizar, por ejemplo, son para el rango dinámico. Son las altas luces, las sombras, el blanco y el negro. Eso se hace con las teclas ASDF que están todas juntitas en el teclado. Si quiero modificar las altas luces, por ejemplo, que está aquí en menos 22, aprieto Alt, empiezo a mover el ratón y voy bajando las altas luces. De acuerdo, o las voy subiendo. Aquí veis poco lo que hace, pero bueno, está clarísimo. Es una forma muy rápida, muy fácil de hacer estas modificaciones sin quitar ojo de aquí, digamos, de la fotografía principal. Todo esto es absolutamente configurable. Lo puedes venir aquí, por ejemplo, a editar. Vienes aquí a los atajos de teclado y en los atajos de teclado, en vez de venir a las teclas de atajo normales, vienes a claves de edición rápida. Aquí está configurada qué letra corresponde a cada una de estas acciones. Tú también puedes configurar unas letras para todas estas otras. Así que, ya sabes, esta es una de las nuevas características que traerá el Capture One 21, que estamos en la Beta 3 y que dentro de muy poquito ya estará disponible. Muchísimas gracias. Rapidito el video de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!